¡Oh! Vamos a estar jugando Papá Noel Nos vamos a meter en este carro Vamos a meter en el carro ¡Puip! ¡Puip! ¡Uy! ¡Van muy rápido! ¿Ok? Amigos, lo pasamos. No me quité nada. Estos dos, sí. Ese se quitó más. Y ya se murió. Pero, ¿cómo sigue? Vamos adentro. Mis niños. Mis niños. Me alegro de que llegan. Uy, la abuela tiene pelota. La abuela tiene bola, la pelota de letras. Y ya está. Si la venera esa que está abajo. El miren allí tiene el arbolito de la Navidad. Que se yo lo coloreé, miren. Estamos haciendo los últimos detalles. Mira la bola que tiene. Ay. No, fuck. Ay, pero, y se took my eye pen. Balanza. ¿Quiere que peguemos a la colita? Yo no le voy a pegar a la colita. ¡No, no! Yo no le voy a pegar. ¡No! 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 Es suave. ¡No! ¡No! Y la abuela Nos va a cocinar galletas Let's go Chequemos aquí, aquí está el baño La abuela sí tiene un baño grande Baby Tiene un mirror voy a ser baby blue Baby Let's go Amigos para que sepas Para que sepan Puedes decir que batallemos a soltar Abuela yo me voy a quitar contigo No me quiero caer ¿Por qué es tan gordo? Tío Abuelita Ten salud Tío Tío ¡Suscríbete al canal! 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 la casa debería estar segura la casa debería estar segura la casa debería estar segura